Bienvenido una vez más a tu canal favorito MLB Recuerdo. Atento con las noticias más actualizadas, las mejores historias, estadísticas, vídeos, comentarios, así como, cualquier otra información deportiva. En esta ocasión le hablaremos del enfrentamiento histórico de Randy Johnson a sus 43 años y el dominicano Julio César Franco a los 48 años. La noche del 4 de mayo de 2007 fue seca, ya que la, mayoría de las noches suelen ser en Phoenix. La oscuridad se deslizó sobre el desierto. Ver al final del artículo el desenlace de este duelo los cactus se erizaron a la luz de la luna y Chase Field abrió sus puertas para el juego 2 de un conjunto de tres juegos entre los Mets y los The Bags. Si bien parecía una noche de primavera de Arizona muy normal en la superficie, algo mágico estaba en marcha, los 26,268 asistentes no solo serían tratados para dos equipos con récords ganadores, sino, quizás de manera más encantadora, un enfrentamiento raro entre dos cuadragenerianos. Uno, un joven ganador de Kiyoung de 43 años de Walnut Creek, California, que golpeó el fuego en casi todos los bateadores que enfrentó, la otra, algo así como una leyenda del béisbol urbano proveniente de Atomayor, República Dominicana. Un bateador profesional de 48 años que jugó para equipos de Oceis en cuatro países diferentes, ganó títulos de bateo, recolectó más de 4 milits y jugó pelota para cualquiera que le diera la oportunidad, si, Julio Franco estaría recibiendo su segundo inicio de año contra Randy Johnson. Franco fue el bateador y jugador más viejo en el béisbol. Mientras que Johnson, después, de una cirugía de espalda, fue el segundo lanzador más viejo, Roger Clemens y Jamie Moyer tenían 44 años. Sus 91 años combinados se clasificaron como uno de los más altos de todos los tiempos, ocho años más que el reciente enfrentamiento entre Bartolo Colón y Carlos Beltrán. Al entrar en la noche, en 48 apariciones en el plato de carrera contra la gran unidad, Franco tuvo 11 hits y solo un, Jon Ron. Pero en su primer turno al bate de la noche, con un conteo de 0-2, Julio desafió el paso del tiempo una vez más. El dominicano Julio Franco le conectó a Jon Ron a Randy Johnson en este turno. Los Mets ganaron el juego, 5-3, y el momento de Franco se convirtió en el Jon Ron de bateador más viejo contra el lanzador más viejo de la historia. Récord de Franco Franco extendió su récord como el, bateador de mayoridad en conectar un cuadrangular en grandes ligas. También robó una base en la novena entrada, rompiendo un récord que ya tenía como el más viejo en hacerlo. Cuando se le preguntó sobre la edad de la pareja después del juego, Franco fue un hombre de pocas palabras, y dijo a MLB.com, son solo números. Luego, debido a que jugar un juego de las grandes ligas de béisbol a la edad, de 48 años no fue suficiente, entró al gimnasio de la casa club durante 20 minutos, me ejercité, dijo Franco. Cualquiera puede levantar pesas. Johnson, el lanzador perdedor, estaba un poco más molesto por el momento clave después del juego. No lancé el campo donde quería, e inevitablemente estoy molesto durante el transcurso del juego cuando eso sucede, dijo la gran unidad. Uno mira el, resultado final, una derrota de dos carreras de Arizona, y fue una gran parte del juego. Johnson hizo su propia historia, golpeando a Franco dos veces, una vez en un calor de 97 mph, registrando el ponche más viejo de pitcher vs. Eater de todos los tiempos. Si te gusta el vídeo no olvides suscríbete.